Vamos a tomar contacto de inmediato y conversar con el capitán, el subcomisario, capitán Carlos Bustos, de la subcomisaría de nuestra comuna de Paiyaco. Capitán, le damos una bienvenida para que nos comente un poquito acerca de los acontecimientos que se han registrado últimamente acá en nuestra comuna de Paiyaco. Tenemos un accidente no menor, entiendo, en el cruce Manao, para que nos comente más detalles acerca de aquello y también sobre las actividades que se están llevando a efecto en nuestra comuna de Paiyaco con respecto a la seguridad. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludar a todos los radioescuchas de Radio Diferencia. Sí, efectivamente, estuvimos en horas de la madrugada, específicamente aproximadamente a las 00 horas, en la ruta T65, específicamente en el kilómetro 5, un volcamiento de un camión que el conductor se trasladaba desde la comuna de Futrona hacia la ciudad de Paiyaco, que por causa que se investigan, volta el camión, obviamente congestionando y quedando la ruta cortada. Esta persona fue trasladada al hospital de Valdivia, se encuentra con lesiones graves y también con riesgo vital. Hacer presente que ya la ruta en estos momentos se encuentra habilitada, pero a la espera de concurrencia de personal 7, que tienen que hacer alguna pericia en el lugar, está habilitada pero con regulación para que todas las personas que están utilizando esta ruta que une los sectores de Paiyaco con Futrona, Nontelada, Santa Filomena, tengan la precaución de bajar la velocidad en este cruce, que es bastante complejo. Perfecto. Capitán, preguntarle también, bueno, me imagino que siempre de repente uno dice está de más hacer el llamado, pero nunca creo lo personal que está de más hacer ese llamado importante a los automovilistas para que conduzcan con toda la precaución, no solamente en esta oportunidad. Este cruce es un cruce donde en reiteradas oportunidades ha causado o se han visto involucrados diferentes vecinos del sector en accidentes. Así es, hacer un llamado a la responsabilidad, cumplimiento de la ley de tránsito, tenemos en nuestra comuna varias rutas complejas, la ruta de Paiyaco a Valdivia también es una ruta compleja que amerita que nuestros conductores, nuestros vecinos mantengan atención principalmente en la señalización y principalmente la responsabilidad en primera instancia en andar con los vehículos con todas las mantenciones al día y también como un segundo paso, el respetar obviamente la señalética que está demarcada tanto del oriente a poniente o de sur a norte en nuestro trayecto. Bueno, Capitán, preguntarle por las actividades también que se están desarrollando durante el transcurso de esta jornada, durante todo el fin de semana. Hay, entiendo, varias actividades, me gustaría que usted nos comente los detalles al respecto sobre la seguridad que ha dispuesto carabineros en nuestra comuna. Sí, así es, Sergio, como bien tú dices, este fin de semana tenemos programadas varias actividades. Comenzamos el día de hoy a las 16 horas con una procesión, la cual también está contemplado el reguardo policial. Tenemos actividades también con la fiesta de la cerveza, el Bierfest, que comienza el día de hoy también con su inauguración a las 17.30 horas, donde también personal tanto de carabineros de la Tercera Comisaría de la Unión, la Subcomisaría Pallaco y algunos destacamentos. Y en esta oportunidad también personal de control de orden público va a estar apoyando esta actividad en virtud a que durante estos tres días, específicamente en horario ya nocturno, están contemplados eventos artísticos que van a contar con una población flotante superior a la que teníamos en otros eventos de menor intensidad que se han desarrollado en la comuna. Por ende, el llamado es a la precaución, a la mesura, al cuidado de nuestros niños. Ya van a haber varios puestos, se ha hecho una planificación completa para que estos eventos se desarrollen con la mayor normalidad. Perfecto, capitán, le agradecemos este contacto, ha sido un gusto poder conversar con usted en esta jornada. Muchísimas gracias por la información, muchísimas gracias por su tiempo con nuestro medio. Como no, Sergio, igual, un saludo muy cordial y como siempre recordar que Carabineros está 24-7 trabajando para que el desarrollo de la actividad y nuestras rutas se mantengan de forma segura. Muchas gracias, capitán, que tenga muy buena tarde. Muy buena tarde.